Hola que tal Hola que tal Yo soy Gandia10 y aquí estamos en un nuevo video Hoy os traigo el canal FIFA 17 A otro video de FIFA 17 Y hoy en esta ocasión los Custom Kids Que es que es eso de los Custom Kids Pues a ver Para los que no lo sepáis Pues en FIFA 17 Van a añadir una opción Que es personalizar camisetas Ya era hora de que lo hicieran Porque es que la verdad que yo personalmente Tenía muchísimas ganas de meter mi imaginación Ahí en las camisetas Y ver que es lo que pasa Así que bueno como yo no me puedo esperar A que salga el FIFA 17 Y ponerme a personalizar Y ponerme a personalizar mis camisetas Pues yo he hecho unas imágenes Unas imágenes de Mis camisetas que me gustarían Para el FIFA 17 Y además, además, además A los señores valencianistas Como yo Amun Valencia Aunque no estamos en los mejores momentos del Valencia Pero hay que estar ahí Hay que estarlo O sea Hay que estarlo Pues como excusa He hecho esas equipaciones del Valencia No todas He hecho cuatro me parece Una de la selección española Y otra de Gandía 10 Vamos a pasar con las imágenes Y A ver que os parece Me lo podéis dejar en los comentarios Ya os digo Cuál es la que más os ha gustado Del 1 al 6 Y también Pues si os gustaría una segunda parte De este vídeo Porque las camisetas cuestan a cero Lo digo yo Que cuestan a cero Al menos a mí Me han costado hacerlas Así que Tendríais que dejar muchísimos likes al vídeo Y ver que es lo que pasa Así que bueno Camiseta número 1 Dentro Y bueno Como estáis viendo Ahí tenemos la camiseta Número 1 Camiseta del Valencia Club de fútbol Con los colores blanco y negro Y el naranja Son unos colores de toda la vida del Valencia Y la verdad Que quería hacer las camisetas De este tono ¿No? De este rollo Más o menos Una camiseta que predomina O sea Lo que más tiene Es negro Sobre todo en la camiseta Y en el pantalón Después con detalles en las mangas Naranjas Que para mí me encantan Al igual que el escudo Lo he querido poner naranja O sea Hace un contraste Maravilloso Y muy bonito Y bueno Las rayas que he puesto A la izquierda de la camiseta Son tres rayas Simulando como si fuera La marca de Adidas Después en las calzas Le he querido poner El detalle del murciélago Del Valencia Y bueno Yo creo que es una camiseta Que está muy chula Sobre todo Es que esos contrastes Ese negro Y ese naranja A mí particularmente Me encanta O sea Me encanta Pasamos a la siguiente camiseta Que os quiero traer hoy Y esta es Otra del Valencia Totalmente blanca Y esta He intentado recrear Una que ya Que ya tenía Ya tuvo el Valencia En su época Hará No sé Unos 10 años Así Y que la verdad Que a mí Me encantaba O sea Como estáis viendo La marca de Toyota El sponsor de Toyota Vuelve a la camiseta del Valencia Con la marca Nike Que Nike era la que llevaba Antes Hace bastante tiempo El Valencia Bueno Tampoco bastante tiempo Hace unos 10 años Y le vuelvo a meter Los colores Blanco Negro Y naranja Que es que ya os digo Es que me encantan Las tonalidades Que le da Sobre todo Al escudo del Valencia Que a mí Esta camiseta Me gusta muchísimo Después en las calzas Le he querido meter El detalle De V C F Las siglas Del Valencia Club de Fútbol Y no sé La verdad que esta camiseta Me gusta mucho Ya que me recuerda En una época Que estuvo el Valencia Una época con Villa Con Silva Con Mata Con todos estos jugadorazos Y bueno Pues es ver El sponsor de Toyota Y es ver Que el Valencia Estaba en su época grande Más que nada Por las camisetas Que eran en esa época Pasamos a la siguiente camiseta Que os traigo Y esta es un poquito más retro Muy retro Muy retro no Un poquito Solo O sea Bueno Y esta me recuerda un poquito Cuando ganamos la liga 2004 Que era Era así La camiseta Era totalmente Blanca Y las mangas En negro Los detalles en naranja Lo he querido añadir Yo con ese 1919 La fundación del Valencia Club de Fútbol Y en la otra manga Amund El grito del Valencia Y bueno Con la marca Adidas He querido poner esa marca Adidas Porque O sea He querido poner la marca Adidas Porque Pues porque puedo Y ese logotipo Que es el que se usaba antes Más que nada Es más retro Le da una tonalidad Tonalidad no Un aspecto Más retro a la camiseta Después finalizando la camiseta Y empezando el pantalón por arriba O sea Finalizando la camiseta por abajo Y empezando el pantalón por arriba Tenemos ahí El detalle en naranja Que la verdad que Pues me gusta mucho Pantalón totalmente blanco Excepto las extremidades Por así decirlo El superior del pantalón Y el inferior del pantalón Que es el naranja Y después las calzas Muy chulas Naranjas Y negras O sea Esta camiseta Me gusta también muchísimo Pero Pero La que vamos a ver ahora Os va a enamorar Mirar Esta macro Camiseta De la selección española O sea A mi Me encanta Volvemos A la A la A la Al color blanco De la selección española Nos dejamos De fútbol moderno Nos dejamos de sponsors Y volvemos a la camiseta blanca Que era la segunda De toda la vida De la selección española Y tenemos aquí La equipación De la selección española Totalmente blanca Con las mangas Con la bandera española Rojo Amarillo Y rojo Después El logotipo De la federación De fútbol Española Y No sé A mi Es una equipación Que me gusta bastante Es más simple Más sencilla Pero es que Los colores de España Con el blanco Para mi Quedan fabulosos Y ahora Particularmente La camiseta Que más me ha gustado Que más me ha gustado Como ha quedado Mirad La señera del Valencia A mi esta me encanta Me enamora Ojalá la hiciesen Los del Valencia ¿Por qué? Pues porque tiene Los colores de la tierra De Valencia La señera Y tiene el murciélago Del Valencia En el pecho ¡Pam! Y además es Adidas Que como ya sabéis Pues Adidas A mi me encanta Y no sé O sea Es una camiseta Que me ha gustado mucho Hacerla Y O sea Esa tonalidad azul Esos colores Amarillo y rojo Predominando O sea Caracterizando La tierra de Valencia A mi me encanta Después pantalón negro Calzas azules Y blancas A mi me encanta O sea Esta equipación Es la que más me gusta De las que os traigo hoy Y me ha enamorado O sea Los señores del Valencia Si ven este vídeo O sea Esta equipación Yo para el año que viene La haría O sea Contactar conmigo O sea Es que me encanta Os lo digo Me encanta Y después Como última equipación Que os traigo hoy Tenemos aquí La de Gandía 10 Colores azul Negro y blanco Como ya sabéis A mi me encanta El azul O sea Estoy enamorado Y Aquí la tenemos Gandía 10 En En el torso Gandía 10 Y después Aquí como escudo Una G Una G Que por cierto Me la he puesto ahí No se ve mucho Pero ahí está la G Y no se O sea El logo de Youtube En el otro pecho En las calzas G10 De Gandía 10 O sea G de Gandía 10 Del 10 Es que si eres tonto Entonces más no puedes dar Y no se Una camiseta Que a mi me gusta Más que nada Porque tiene el azul Y me encanta Y bueno O sea Estas son las camisetas Mis custom kits Que he querido ir haciendo Para FIFA 17 Para FIFA 17 Ya os digo que No se como se va a poder Personalizar las camisetas Las equipaciones Y demás En el FIFA Pero bueno Yo quería ir Adelantarme Adelantándome 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 Por así decirlo Y bueno Ya hacer unas camisetas Que a mi personalmente Me gustan muchísimo Y creo que me dejéis En los comentarios Cuál ha sido De estas 6 Son 6 no Si De estas 6 Cuál es La que más Os ha gustado O sea Me gustaría saberlo Y no se Si queréis un segundo episodio Ya sabéis Tienes que reventar El botón de like Y dejarme en los comentarios De que equipos De que colores De que temática Os gustaría ver Las siguientes equipaciones Así que sin más Yo me despido aquí Dejar un buen like Ayuda muchísimo Comentar Comentarios Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos Espérate Compartidlo con los amigos Hay que compartirlo Para que el canal Fluya Que fluya Que fluya Como la galleta Mira Es que estaba comiendo Y digo Voy a grabar Porque si no No me va a dar Tengo Estaba comiendo Y mira El canal Tiene que fluir Como la galleta De las natillas La sabéis ¿No? O sea Que buena que está Tío Lo que iba diciendo Que el canal Tiene que fluir Y nada Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!